Bien, pues vamos a iniciar esta clase de Qigong y vamos a empezar con un calentamiento para empezar a ir soltando el cuerpo, eliminar la tensión y empezar a relajar esa musculatura. Lo primero que vamos a hacer es balancear el cuerpo a una pierna y a otra girando los pies sobre los talones, es decir, que voy a apoyar un pie, giro el otro sobre el talón, apoyo, giro el otro sobre el talón. La pierna que aguanta el peso con la rodilla flexionada y hacia afuera, es muy importante que no venza hacia adentro, ahí. Vamos flexionando rodillas, la espalda recta, la barbilla hacia atrás. Si hacemos el movimiento más ligero, vemos que los brazos empiezan a balancearse, ¿verdad? Pues vamos a utilizar ese movimiento de los brazos, los vamos a flexionar y vamos a ir golpeando justo debajo del ombligo y detrás para estimular esos puntos energéticos. Así que vamos allá, a un lado y al otro, a un lado y al otro. Sentimos ese cambio de peso, como una pierna se llena, la otra se vacía, ahí. A un lado y al otro, a un lado y al otro. Tenemos que movilizar el cuerpo desde la cadera, es decir, que la cadera va a generar ese impulso, tanto a un lado como al otro. Y se trata pues de ir soltando el cuerpo, relajándolo. Cada vez más la respiración la realizamos de forma abdominal y vamos a cambiar ahora. Vamos a llevar un brazo atrás, ahí, un brazo atrás y con la otra mano seguimos golpeando delante. A un lado y al otro. Estiramos el hombro, un poquito el pector al perro, todo suavemente, sin forzar. Vigilamos esa rodilla, que no vaya hacia adentro, a un lado y al otro. A un lado y al otro. Estirando poquito a poco y relajando cada vez más ese cuerpo. Una, al otro lado y vamos a cambiar. Fíjate que ahora vamos a flexionar y estirar las piernas, manteniendo las rodillas al frente. Flexionamos y estiramos, flexionamos y estiramos, balanceando el cuerpo a un lado y al otro. Y seguimos golpeando debajo del ombligo y detrás, estimulando esos puntos. Soltamos, relajamos. Y vamos a cambiar. Un brazo delante y el otro detrás. Y vamos cambiando a un lado y al otro. A un lado y al otro. También flexionando y estirando las piernas, pero no del todo. Y impulsamos los brazos hacia arriba. Los dejamos caer. Ahí. Un poco más. Repetimos acá de lado. Y muy bien. Relajamos. Bien, ya tenemos el cuerpo un poquito más relajado, más suelto. Y vamos a trabajar ahora todas las articulaciones, empezando con los hombros. Así que, rodillas un poquito flexionadas, siempre van a estar así. Los brazos al frente. Y vamos a realizar círculos con los brazos. Cada brazo va realizando un círculo completo. Y nos tenemos que centrar en esa movilización que vamos realizando en la articulación del hombro. Cómo se va estirando, flexibilizando, cada vez más, pero sin forzar. Imaginando que ahí se va moviendo la energía, la sangre. Un brazo sube, el otro baja y vuelven a cruzarse adelante y vamos a cambiar de sentido. Y vamos a ir movilizando esa articulación, siempre con el mínimo esfuerzo, ¿eh? De la forma más relajada posible. Vamos a realizar un par de veces más. Los dos brazos en continuo movimiento. Y relajamos, bajamos los brazos. Los dejamos ahí caer. Y trabajamos la articulación del cuello. Y vamos a inhalar y simplemente dejamos caer la cabeza. Poco a poco la dejamos caer. Al exhalar, muy suavemente, la volvemos a su posición vertical. Y vamos hacia atrás. Así que inhalo, dejo caer la cabeza atrás. Y muy lentamente, exhalo, vuelvo al centro. Y otra vez, abajo. Tomo conciencia de cómo está esa parte de mi cuerpo, de las tensiones. Y voy soltando, soltando, exhalo al centro. Inhalo atrás, muy suave. Repetimos, abajo. Sintiendo cómo esa parte de mi cuerpo, toda esa musculatura, va relajándose poco a poco. Muy bien. Ahora vamos a hacer un giro lateral. Inhalando, giro a un lado. Observo a ver hasta dónde llego. Sin forzar. Al exhalar, voy girando al centro. Al otro lado, inhalo. Observo hasta dónde llego. Y al exhalar, vuelvo al centro y relajo. Y otra vez. Y relajo. Tengo que observar, darme cuenta, si puedo girar más, por ejemplo, a un lado que al otro. Cómo está esa musculatura. Si hay alguna tensión, alguna restricción en el movimiento. Una vez más, a cada lado, despacio, estirando. Al exhalar al centro, inhalo. Giro al otro lado. Y relajo. Y relajo. Muy bien. Y ahora vamos con la inclinación lateral. Volvemos a hacer lo mismo. Inhalando. Inclino la cabeza a un lado. Exhalando. Vuelvo al centro. Al otro lado. Y relajo al centro. Inhalo. Siento esa musculatura. Cómo se pone tensión. Cómo se va estirando. Muy lentamente. Vuelvo a sentir un lado y el otro. Vuelvo. Venga, una vez más. Y vuelvo al centro. Bien, ya observo esta parte de mi cuerpo un poquito más suelta, más relajada. Vamos ahora con la cintura. Los pies bien pegados al suelo. Y vamos a ir girando sobre la cintura. Tenemos que movilizar toda esa parte de la faja abdominal. Estirando muy suavemente la parte anterior del abdomen. También la columna lumbar, dándole movimiento, elasticidad, muy suavemente. Bien, y poco a poco vamos haciendo esos círculos más grandes, pero sin forzar. Sintiendo cómo se va soltando cada vez más y más el cuerpo. Sintiendo cada vez más y más suelto. Muy lentamente vamos a cambiar de sentido. Ahí, cambiamos de sentido. Seguimos soltando, relajando esa zona, visualizando siempre como la energía, la sangre va fluyendo. Un par de vueltas más y, como siempre, muy lentamente vamos deteniendo ese movimiento. Nos vamos a la siguiente articulación, que son las rodillas. Vamos a colocar las manos en ellas. Vamos a cubrir con nuestras manos las rodillas. Y vamos a hacer círculos, primeramente, hacia una dirección. Con los pies, con los pies bien apoyados en el suelo. Sintiendo toda esa musculatura, tendones, legamentos. Y siempre sin forzar, movimientos suaves, continuos. Concentrados siempre en el movimiento y en la respiración. Manteniendo siempre una respiración lenta y profunda. Cambiamos de sentido. Podemos seguir visualizando esa energía fluyendo perfectamente, sin bloqueos, a través de estas articulaciones. Muy bien, detenemos el movimiento, empujamos las rodillas un poquito atrás. Visualizamos cómo la energía desciende por toda la parte posterior del cuerpo, hasta los pies. Y al inhalar, nos vamos a incorporar, poquito a poco. Muy bien. Vamos ahora con la articulación del tobillo. Así que, peso a una pierna, la rodilla flexionada, el cuerpo erguido, la barbilla hacia atrás. Levantamos el otro pie. Y simplemente vamos a hacer círculos. Primeramente, hacia un lado. Círculos continuos, sin pausa, sin brusquedad, sin mirar el pie. Es decir, que el cuello tiene que estar relajado, que no esté en tensión. El cuerpo también relajado, centrados en ese movimiento. Cambiamos de sentido. Movilizo también, aparte del pie, los dedos de ese pie. Y mantengo la vista fija, en un punto fijo, para aumentar la concentración. Poco a poco, voy deteniendo el movimiento y apoyo lentamente el pie en el suelo. Siéntose contacto y voy trasladando el peso del cuerpo hacia esa pierna. Recojo el otro pie y vuelvo a hacer lo mismo. Cuerpo relajado, respiración. Voy girando suavemente ese pie. Los dedos también de ese pie. Primeramente, primeramente, a un lado. Y al otro lado. Respiración, abdominal, lenta, profunda. Y voy deteniendo el movimiento suavemente. Apoyo el pie en el suelo, siento ese contacto. Y voy a repartir el peso del cuerpo entre los dos pies. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio para seguir relajando aún más el cuerpo. Y, sobre todo, vamos a empezar ya a sentir esa energía, el chi. Así que, separamos los pies. Y vamos a coger con las manos una pelota imaginaria. El movimiento consiste en mantener siempre las palmas enfrentadas, más cerca o más lejos. Y sentir ese espacio, es decir, esa energía que tenemos entre las manos, mientras nos movemos de forma libre. Tenemos que mover todo el cuerpo de forma lenta, muy relajada, moviéndonos en todas direcciones, movilizando todas las articulaciones. Manteniendo, como he dicho, las palmas siempre enfrentadas y sintiendo esa energía. Cada uno, a su ritmo, creando su propio movimiento. Yendo hacia adelante, hacia atrás, a un lado y al otro, explorando nuevos espacios. y empezamos a sentir. Cada vez, movimientos con el menor esfuerzo, esfuerzo, sintiendo la energía en nuestras manos y dándole más movilidad a ese cuerpo. Soltándolo. ala… 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 Amén. Tentando sentir esa energía entre las manos. Bien, vamos a hacerlo un poquito más, con más concentración, más lento. Y ahora vamos a ir deteniendo ese movimiento, enfrentando las palmas delante. Las rodillas están flexionadas y vamos muy lentamente alejando y acercando esas manos, intentando sentir el espacio que hay entre ellas, saber hasta dónde podemos sentirlo. Si al principio no te sale, no te preocupes, simplemente necesitas un poquito más de práctica, pero sobre todo intenta relajar. Cuanto más relajado está el cuerpo, más puedes sentir esa energía. Relaja, relaja. Y ves acercando las manos poquito a poco, poquito a poco. Poco a poco, hasta que se vayan a tocar. Un saludo. en un... Tocando. Ahí la energía puede sentirse muchísimo más. Muy bien. Cuando ya se toquen, acercamos un poquito los pies. Y vamos a inhalar, vamos a recoger toda esa energía que hemos hecho fluir en nuestro cuerpo con la intención. Al exhalar vamos a canalizarla por todo el cuerpo y la vamos a acumular en el tantien, debajo del ombligo. Ahí vamos a llenar o a llevar toda la energía. Volvemos a inhalar, imaginamos que recogemos toda esa energía y al exhalar la canalizamos por todo el cuerpo hasta el tantien, debajo del ombligo. Estiro las piernas, no del todo, inhalo, exhalo, voy ya flexionando rodillas y llevando toda esa energía a ese centro. Estiro un poquito las piernas, inhalo, exhalo, llevando esa energía hacia el tantien, muy lentamente, de forma muy relajada. Estiro un poquito las piernas, dejando todo el cuerpo suelto, que se vaya meciendo libremente. Exhalo, 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 vamos a hacerlo otra vez más. Inhalo profundo, exhalo, llevando ahí la energía. Y vamos a dejar los brazos a lo largo del cuerpo, pero sin que estén pegados a él. Las rodillas están flexionadas, espalda recta, cadera hacia adelante, barbilla hacia atrás, la lengua en contacto con el paladar. Y vamos a sentir esa respiración abdominal cada vez más lenta, cada vez más profunda. Esa subida y bajada del abdomen. Manteniendo todo ese cuerpo relajado, imaginamos que estamos conectados al cielo a través de la cornilla. Conectados a la tierra, a través de la planta de los pies, bien pegada al suelo. Y esas dos energías se funden en nosotros. Mientras seguimos respirando lenta y profundamente. Llegando a una respiración prácticamente imperceptible. Bajando el ritmo cardíaco. Sintiendo la energía en nuestro cuerpo. Con una gran relajación, la mente en calma. Abro los ojos. Lentamente acerco un pie al otro. Y voy a cerrar la mano derecha. Bueno, pues hasta aquí con esta clase de Qigong. Si te ha gustado, pues déjame debajo del vídeo algún comentario para que siga haciendo más clases como esta. Esta ha sido la primera. Incluso, pues que sea también la clase mucho más completa. Con trabajo sobre todo en los canales energéticos. Trabajando el equilibrio. Y, pues bueno, un montón de cosas. Y, pues bueno.